Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, van avanzando bien, aseguró Marcelo Ebrard, propuesto para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la próxima Administración Federal. El próximo gobierno no va a interferir en los temas del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte que ya fueron negociados, detalló Ebrard Casabón. En entrevista televisiva, Ebrard Casabón precisó que existe algunos puntos que vale la pena defender en las negociaciones del TICAN, por lo que respalda la posición que el equipo de México tiene, puesto que está funcionando bastante bien, sobre un posible acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en este mes, explicó que se tiene que esperar a ver lo que se puede lograr, sin embargo, por la información disponible, se conoce que las negociaciones están avanzando bien. Detalló que se debe tener un optimismo cauteloso, yo no me atrevería a decir este mes lo vamos a tener, pero sí estamos avanzando en una posición compacta, desde el punto de vista de los intereses de México. Salvo que exista una diferencia sustancial, el nuevo TICAN debe firmarse antes de diciembre, opinó.lee también, rumbo al TICAN 2.0 hay avances pero aún sin acuerdos se expuso que los integrantes de la delegación mexicana, han hecho un trabajo de control de daño razonable y añadió que respalda la posición del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en el TICAN, no tenemos ninguna prisa en firmarlo, dijo. Al hablar sobre los diálogos que se han registrado entre el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, indicó que son muy directos y se entienden bien. El presidente Trump, dijo Ebrard Kassau-Bonn, es un interlocutor que hay que tener muy presente, y agregó que el mandatario de Estados Unidos reconoce la autoridad política de López Obrador. Ebrard Kassau-Bonn dijo sobre el actual secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, que tienen buena relación, han entendido a ambas partes que están en un proceso de transición y que tienen que trabajar juntos porque está México de por medio. ¡Gracias!